Volvimos gente, volvimos Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Después de 3 semanas de Pokémon GO Como se habrán dado cuenta, bueno, pasó bastante tiempo de la última vez que subí video Hice una publicación igualmente en esta pestaña de comunidad de mi canal de YouTube Y puse que se me había roto la computadora Bien, la computadora la recuperé hace unos 5 o 6 días aproximadamente Y bueno, como estaba con la onda de remodelar un poco lo que viene siendo mi habitación Y en general la casa, decidí, digamos, terminar de hacer todo lo que tenía que hacer Que igual no terminé, para poder subir videos nuevamente Esperé más que nada porque sé que si yo tenía la computadora rápido no iba a hacer absolutamente nada Porque me conozco, sé como soy Y bueno, acá estamos después de 3 semanas volviendo a subir contenido acá Muchísimas gracias por bancarme, por todos los mensajitos de apoyo que me dieron, etcétera, etcétera Así que muy agradecido con eso También hice una publicación en mi pestaña de comunidad En donde les di a elegir 4 videos, 4 estilos de videos, mejor dicho En donde les di a elegir el PVP, que suelo subir a PVP a este canal Les di a elegir vlogs, les di a elegir noticias Y les di a elegir tutoriales y consejos sobre Pokémon GO Bien, hubo un empate entre vlogs y tutoriales y consejos Así que voy a ver qué hago con eso Muchas gracias a todos por leer el posteo Que de paso también venía con una actualización de la computadora Que en este momento todavía no me funcionaba y tal Y les di a elegir eso, más que nada para también traerles contenidos sobre eso El día de hoy vamos a hacer un video de noticias Porque acaba de empezar julio Y vamos, bueno, vamos a ver qué nos trae julio básicamente Así que este tipo de videos mensualmente al menos va a estar Para saber qué es lo que nos trae julio, por lo menos al principio Y después si se da para hacer algo más importante, alguna noticia más importante o lo que sea La traeremos Pero de momento vamos a hablar un poco de lo que viene siendo julio en Pokémon GO Y una cosita más antes de empezar con el video Quiero darle la bienvenida y agradecerles a Bombero Hernán Que me está ayudando un poco con lo que vienen siendo las publicaciones en la pestaña de comunidad Así que muchísimas, muchísimas gracias Y también él se está encargando de hacer algunos flyers para este canal Así que muchas gracias Bomber Boy y bienvenido al staff Y ahora sí muchachos, vamos a pasar a lo que nos trae julio en Pokémon GO Para empezar del primero de julio al primero de agosto Vamos a tener la recompensa semanal a Lickiton Con lo cual Lickiton sirve para PvP más que nada Es top, top, top de PvP Así que no viene nada, nada mal Y también puede salir Shiny Así que por ese lado Lickiton en este caso por caja semanal No es lo mejor pero está bastante bien Para los que les gusta el PvP al menos Y sí muchachos, volvieron las aves legendarias Por fin volvieron las aves legendarias Que no las teníamos desde el año pasado en el canto World Tour Así que vienen las aves legendarias Aprovechen, ya están saliendo Por lo menos Articuno está saliendo en toda la red actualmente Hasta el 7 de julio Y lo acompaña Mega Charizard y Griega en las Megas ¿No? En la red Mega Así que aprovechen esta semanita del 1 al 7 Para atrapar todos los Articunos Y todo, bueno, los Charizard generalmente viene bastante seguido Pero bueno, Articunos por lo menos mínimo Hagan uno por día, usen el pase Y hagan Articuno que es un Pokémon tanto bueno para PvE como para PvP Así que Articuno, bien, aprovechen, aprovechen Y también después vamos a tener a Zapdos El 7 al 14 de julio Y acompañado con Charizard y Griega en las Mega Incursiones Zapdos también es muy bueno También se usa para PvP y también se usa para PvE Así que viene bastante bien para ambos lados También va a aparecer Moltres Que empieza su semana, digamos, de incursiones El 14 y se va el 22 de julio Y en las Megas lo acompaña Mega Pitchot Que también Moltres No se ve tanto Moltres porque es bastante, bastante flan para PvP por lo menos Pero es muy buen atacante tipo volador Así que ténganlo en cuenta Por si necesitan algún tipo volador Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hice mi primer raid de Machamp De Machamp, sí, de Machamp Que era de 3 estrellas Y bueno, Moltres en ese momento me ayudó un montón A poder completar esa misión de 3 estrellas Así que Moltres es un muy buen Pokémon atacante volador Así que ténganlo en cuenta y hagan todo lo que puedan también Al menos 7 se pueden hacer porque si hacen uno por día son 7 Moltres Aprovechan Y para cuando termine esa semanita de Moltres empieza Dialga Del 22 de julio al 31 de julio Así que estos son los 4 Pokémon legendarios que nos van a estar acompañando todo el mes En este caso Dialga va a estar siendo acompañado por Mega Kengar Así que aprovechen, aprovechen esa Mega Energía Porque dentro de poco no falta mucho Estamos en julio, se viene octubre Saben lo que pasa en octubre Viene Halloween Por ende, evento de Halloween Donde vamos a necesitar Mega Energía de Gengar Así que también aprovechen a hacer Mega Gengar Para poder acumular Mega Energía Si todavía no tienen Y aprovechen para poder empezar a levelear a ese Gengar Y poder tener la Mega Nivel 3, digamos Y poder aprovechar ese evento futuro de Halloween En Pokémon GO con Mega Gengar Básicamente porque es tipo fantasma y va a potenciar un montón Y va a ayudar un montón en ese evento Que por cierto que me olvidé de mencionar Todos los Pokémon que acabo de mencionar Pueden salir Shiny Todos, absolutamente todos pueden salir Shiny Próximas horas destacadas del mes de julio Recordemos que todas las horas destacadas Son todos los martes a las 6 de la tarde Hasta las 7 de la tarde Hora local Bien, y en este mes vamos a empezar debutando Con Ladybug que evoluciona en Ladybug Y vamos a tener una doble experiencia por captura Algunos loquitos lo llevan para PvP a Ledian Pero es una buena opción para el que juega a PvP No está mal, además por el Shiny Viene bien, viene bien Después, también el 12 de julio Vamos a tener a Machop Con doble caramelo por captura Así que este es bastante importante El de Machop es bastante importante Además que todos estos Pokémon de hora destacada Salen todos Shiny Viene muy bien la hora destacada de Machop Mejor atacan de lucha Machamp un crack Un crack, necesitan jugar esta hora destacada Sí o sí, además doble caramelo Imperdible Hola, Edge de edición acá Y quiero agregar una pequeña línea Que me olvidé de mencionar En los juegos originales de Pokémon Hay ciertos Pokémon que evolucionan por intercambio Dígase Golem, dígase Machamp Por ejemplo, en este caso Es la hora destacada de Machamp Entonces, la función está en Pokémon GO También está, pero está aplicada de una forma distinta En este caso, ustedes Es un consejito para si salen a jugar la hora destacada Con algún amigo suyo Atrapen todos los Machop que puedan Y después los intercambian Porque al intercambiarlos Cuando vayan a evolucionar a ese Machop intercambiado Les va a salir 0 caramelos en vez de 100 Ahí se estarían ahorrando 100 caramelos Así que es un dato no menos importante Que no quería dejar pasar, sinceramente Porque Machamp realmente vale totalmente la pena Tener muchos con suerte O unos 6 con suerte para tener un equipo Para bajar gimnasios O mismo para PBE Es un crack en todos los sentidos Así que aprovechenla mucho Esta hora destacada de Machop Todo lo que puedan Y farmeen todos los Machop que puedan Además que también, bueno Sale Shiny Que es bastante lindo también Así que recuerden Si juegan con un amigo Intercambien Y después, bueno Búsquense los buenos para PBE Y para PBE Que bueno, es el 100 Así que prosigamos Después prosigue Staryu El 19 de Julio Y vamos a tener un bonus De doble caramelo Por transferencia En este caso Staryu y Tarmie No me acordaba de la evolución Básicamente No es muy bueno En términos generales No es lo mejorcito que hay Como Pokémon tipo agua Pero Pero Puede ser Shiny Y ese Y ese Staryu Shiny Es muy lindo Además de que vamos a tener También doble caramelo Por transferencia Y todos esos Pokémon legendarios Que se intercambiaron alguna vez Y no saben qué hacer con ese Pokémon Pueden aprovechar Y tirarlos En este En este evento El 19 de Julio Así que Anótenselo Y luego Como último Pokémon De la hora destacada Vamos a tener A Meditate El 26 de Julio En donde vamos a tener Una doble experiencia Por evolución Acá El mismo truco de siempre Traten de buscarse Pitchy Rattata Rattata Caterpie Etcétera Etcétera Para evolucionar Que nos sale solamente 12 caramelos Y vamos a evolucionar Entre más tengamos Más experiencia Vamos a ganar No hay mucho que decir Más allá de eso Salvo Que Meditate Es un Pokémon Muy muy bueno Para PPP El 27 de Julio En donde va a ser Un Community Day Más chill Más tranqui Porque venimos De Community Day Muy 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 cargado Sinceramente La semana pasada Fue literalmente Day ¿No? Así que Este va a ser Un poco más chill No hay gran cosa acá Esta Raptor Va a prender Tornado Es un buen Pokémon Tipo volador Si lo es Pero No como que en PPP Tampoco es que ayuda Demasiado Tornado De momento De momento No ayuda tanto Pero así que Aprovechen en este caso Para el Community Day Atrapar uno de cada liga Para tener Y ya Porque en algún momento Del futuro Este ataque Tornado Si bien no es La gran cosa En algún momento Del futuro Puede llegar A ser bueno Así que Ahí la dejo Próximo Community Day 17 De Julio Y también En este preciso momento Se está llevando a cabo El Pokémon GO Fest De Berlín En donde debutó Fungus Shiny Y Panzer Shiny Que Panzer Shiny Es una Recompensa asegurada Digamos De el Pokémon GO Fest Berlín Los que fueron ahí Los que pagaron el ticket Los que están ahí Van a poder tener Panzer Shiny No obstante También fue liberado Shiny Así que cualquier Panzer Post Evento O en el evento También los que aparezcan Pueden salir Shiny No se preocupen En algún momento Les va a salir Para los que son de España Más que nada Porque Panzer Sale en España Acá creo que tenemos Al azulcito A Pampur Creo que está acá Y después Pansage Creo que es el verde No estoy mal Si no estoy mal Creo que está en Asia O por ahí Así que nada Panzer Shiny Fungu Shiny Pokémon GO Fest Berlín Está muy bien Porque también nos trae Un evento Para nosotros Global En donde vamos a tener Que derrotar A reclutas del Team Rocket Y así poder destrabar Un bonus De doble Polvo estelar Por derrotar Al Team Rocket Recordemos que Los Team Rocket Nos dan 500 Polvos estelares Y creo que Los líderes Nos dan 1500 Así que Si hacemos 6 reclutas Son 6000 Polvos estelar Y si hacemos Un líder Son 3000 Polvos estelar Sumando todo Serían 9000 De polvo estelar Por hacer 7 reclutas 7 peleas Que la hacen En 10 minutos Y las tienen ahí Todas cercas O 15 minutos Y ya está Polvito gratis Así que aprovechenlo Próximas fechas En el calendario Del 6 de julio Al 12 de julio Vamos a tener Un evento De aniversario De Pokémon GO Recordemos que El 6 de julio Salió El Pokémon GO De manera oficial Para todo Bueno para todo el mundo No pero salió De manera oficial En ciertos países Y después Se fue Expandiendo Y bueno Vamos a tener Un evento especial Dedicado a eso Que de hecho Ya se revelaron Todos los detalles Si me da tiempo En la semana que viene Hago un video Al respecto de eso Para que estén enterados Y si no lo hago acá Lo voy a hacer en mi TikTok Así que Atentos No hay mucho que decir acá Al menos no de momento Y la próxima fecha En el calendario Es el 22 de julio Hasta el 24 de julio Que se celebra El Pokémon GO Fest De Seattle Donde va a estar Debutando también Combi Shiny Y Pampur Shiny Que Pampur Shiny Para los que son De la región de América La van a poder capturar En ese fin de semana Del GO Fest O ya después Cuando salga salvaje También lo van a poder tener Al igual que combi Al igual que todos los Pokémon Como así funcionó Siempre Y por último La última fecha Del calendario Es el 27 de julio Hasta el 2 de agosto Un evento Con signos de preguntas Donde van a estar saliendo Pokémon debut De Pokémon De nuevas aventuras No sé a qué se referirá A eso Pero tengo mis sospechas De que pueden ser Zaptos Articuno y Moltres De Galar Porque fueron recientemente Agregadas al código Y porque Bueno Todo apunta A que puede llegar A hacer por ahí No hay mucho que decir Sobre esto Ya nos vamos a informar Más adelante Y bueno gente Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este regreso Al canal Ahora sí Ya a partir de hoy Vamos a volver Al ritmo natural Que tengo en el canal Unos 2 o 3 videos Por semana aproximadamente Y bueno Este fin de semana O sea ya Mañana sábado Van a tener El video del primer día Del GO Fest Que ese no lo pude subir antes Obviamente Porque no tenía La computadora Y tenía todos los archivos En la computadora Además yo edito En la computadora Entonces como que No podía hacer absolutamente nada La computadora No mandaba No podía editarlo Así que Mañana ¿Qué día es mañana? 2 de julio Van a tener el primer día Del GO Fest De este mes Bueno De mes pasado Realmente Y el día domingo Si me da el tiempo Van a tener el día 2 Así que Muchísimas gracias A todos nuevamente Por aguantar Espero que este video Les haya servido Que lo hayan disfrutado Y bueno Nos vemos En los comentarios Muchachos Recuerden que Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En un próximo video Bye Chau ¡Gracias!